¿Qué tan lejos puede llegar la creatividad de tu pequeño al construir su propia casita? La casita armable de Educate con 128 piezas es un desafío emocionante que impulsa la paciencia, la perseverancia y el pensamiento lógico de los niños. Al enfrentarse al reto de armarla, aprenden a manejar la frustración, a seguir intentando y a perfeccionar su técnica con el método de ensayo y error. Este juego no solo desarrolla habilidades de construcción, sino que también fomenta la creatividad y la resolución de problemas en los pequeños. Construye, aprende y diviérdate con Educate. ¿Están listos para un nuevo reto?